qué tal cómo están y bienvenidos a una receta más acá en la receta del chef mi nombre es juan salomón miguel y mira estoy muy contento porque tengo aquí en cocina a una amiga pero también ella es una presentadora que ustedes la van a reconocer bueno tanto por su programa que tiene ahora y tal vez por algo más que hizo antes estoy hablando de lisset rodríguez del canal 21 de mujer express cómo estás amigos qué gusto estar aquí con vos siempre lo había tenido yo cocinando porque obviamente yo trabajo en una empresa articulado de cocina y era mi bueno sos mi chef oficial y entonces toda la vida está haciendo conmigo pero ahora me trajiste a cocinar te puedes imaginar bueno realmente pues nos hemos conocido desde hace mucho tiempo pero cuando te involucraste también en la parte de volver a un medio porque vamos a ir a platicando de todo lo que has hecho tú también entonces dije yo dice tiene que venir y para que podamos hacer algo rico y vos me dijiste que querías hacer un carpaccio de salmón y es el que vamos a hacer te parece no me parece perfecto sabes esto es una comida que a mí me fascina me encanta y no solamente fíjate que el carpaccio de salmón sino también todos los carpaccio no te imaginas verdad el de carne el de carne el delicioso el que es como guachim y también porque viene siendo como las las quitas de ese es el de pepino pero vamos a contarle ahora a las personas cuáles son los ingredientes te parece chivísimo y los ingredientes son vamos a necesitar 100 gramos de salmón fresco cortado en las quitas bien finas cuarta cucharada de aceite de oliva extra virgen un limón cebolla picada cuarta taza de alcaparras minis una cucharada de mostaza en grano cuarta taza de aceitunas negras sal y pimienta y para unos crostinos que nos van a hacer un acompañante muy rico y le vamos a untar aguacate un pan baguette media taza de aceite de oliva un aguacate una ramita de cilantro sal y pimienta y bueno antes de continuar yo les quiero contar que hay un alimento súper completo delicioso abundante nutritivo y que está al alcance de todos ese es el arroz y quedan tan ricos tantas recetas con arroz vealis más ahora que pasamos ya la parte de las fiestas que cocinamos de todo pero hoy vamos a cocinar algo más light que me encantó contigo y que te parece si comenzamos y sabes fíjate que lo que podemos hacer es agarrar este plato y que tú me ayudes a irlo prácticamente forrando vamos a hacer te voy a poner esto acá la quitas y lo vamos a ir poniendo acá exacto y ahí lo vas poniendo y lo vamos lo vamos llenando mientras yo voy cortando el pan y vamos haciendo más cosas bueno listo primero de todo pues vamos con lo último con lo que tú estás mujer exprés contale a las personas que es mujer exprés fíjense que mujer exprés es un programa de un formato de media hora donde nosotros tratamos temas de salud de belleza psicológicos temas que a una mujer le interesan porque el nombre de mujer exprés es porque las mujeres siempre andamos en mil cosas y son de mujeres madres ejecutiva es que te puede decir ama de casa tiene su trabajo tiene su negocio entonces hay que darle los temas como muy rápido muy cocinados así como entonces vea darlos rápido exactamente y que las personas puedan entenderlo ahora fíjate que entonces me estaba dando cuenta que es bien curioso porque nuestros temas como son muy muy fáciles de digerir y te dan los consejos sumamente prácticos y nos están viendo también los hombres pero qué bueno sabes pero buena hora me alegra muchísimo y eso es mujer exprés o sea hacemos las preguntas que cualquier ama de casa cualquier persona que nos está viendo en su casa pues desea saber sea puntual vea pero hay miles de temas de salud de comida increíble se los recomiendo y también tenemos un canal de youtube también lo tenés ahí en youtube pero mira expresión y lo hay lo ven está súper nada es porque realmente estás haciendo un montón de cosas ok sabes le vamos a poner cebollita tal vez con una de las cucharas y lo vas a ir poniendo y después vamos a ir poniendo todos los demás ingredientes mientras yo termino de cortar acá bueno entonces mujer exprés ya nos explicaste ahora pero tú como elicel rodríguez como como te sentís como presentadora de este programa fíjate que tengo ya como unos 10 11 años de estar al contacto de las cámaras lo dejé un repito y ahora volví pero siempre estaba haciendo comerciales o ciertas cosas entonces nunca te separas de la cámara pero nunca había tenido porque eso son entrevistas ya son programas donde la gente que llega y todo que al principio cuando a mí me lo ofrecieron porque estaba la persona antes y ella se sentado así es que es claudia y ella se fue de vacaciones entonces me lo propusieron yo dije dios mío o sea tengo un buen ratito de no estar dentro de los medios y ahora regresar y hacer como la entrada o sea hacer como hola amigos bienvenidos y este que no sé cuánto entonces no te voy a negar pase un rato muy nervioso y adaptarte y adaptarte a eso a seguir como el hilo y todo fíjate que yo siempre me voy por los temas que son como motivacionales una mujer una mujer siempre debe de ser y tienen el concepto de que una mujer siempre es organizada sabes organizar organizada y que cumple sus metas y que eso yo me identifico mucho soy una persona que siempre lucha tiene sueños y voy tras ellos y no dejo de tener el dedo sobre el renglón o sea siempre le estoy dando entonces hubo un amigo que se llama mario que es un psicólogo entonces no se empezó a hablar de cómo era la mujer con la organización que había unas personas que eran crónicas de ciertas cosas otras que eran variables entonces pero variables como en la parte psicológica dejate que dentro de sus metas pueda que tengan lo que quieren hacer pero no lo tienen definido van posponiendo a ok ya te entiendo por temor por ciertas cosas porque no se sienten capaces y todo eso entonces yo siempre he dicho que aunque vos no te sientas capaz en ese momento trata lo de hacer porque de alguna manera te llenas de experiencia de aprendizaje y después te va a venir la oportunidad pues ya bajes ya vas a ser un poquito más de todo eso chivísimo bueno pues mira que interesante es súper bonito ese tema me encantó porque al final yo dije yo me creo una persona organizada y realmente no tengo que avisar un poquito más yo creo que todos necesitamos un poquito de todo porque no todo el tiempo estamos al 100% bueno mira qué interesante vamos contándole a las personas que lo que estamos haciendo primero de todo tú viniste y lo lo que hay que hacer es que bueno este carpaccio ya viene en las quitas bien delgadas y lo que haces es cubrir un plato como lo que tú hiciste ahora viniste y vamos a ir poniendo capa por capa todo lo que vamos a ir de los demás ingredientes mira aquí tengo las estas alcaparras que son unas alcaparras minis que da muy buen sabor pasame por favor la brocha gracias lisa pasame la brocha porque acá lo que acabo de hacer en este bol fue que puse la el aceite de oliva le puse sal y pimienta tiene que hacer suficiente sal y pimienta y lo que vamos a hacer que también bueno me atravesar acá y lo voy a poner de este lado y lo que vamos a hacer ahorita es ponerles mira le vamos a poner aceite de oliva a cada uno de estos tenemos el horno calentado ya a 500 grados rápido porque sólo vamos a tostar y nos va a quedar genial cuánto tiempo le vas a dejar adentro un ratito es casi un minuto sabes porque el pan se quema y en dos cuetazos está está totalmente quemado va y lo vamos a servir lo va a quedar bien bonito ahora creo que tenemos fíjate que aquí tengo un poquito de mostaza para ver como si este es nuevo con mostaza y vamos a hacer como unos chipustitos por aquí y lo vamos a ir lo vamos a ir viendo ahorita si quiere ir poniéndolo así como por poquitos y lo vamos haciendo pero bueno listo es mujer express ya me estaba comentando aparece una flor bien bonito muy bonito ha quedado las quitas redonditas y yo bien así lo compras este lo compras en un supermercado y te queda espectacular bien y bien bonito si un poquito más demostrado si le querés bueno pero antes así como estabas comentando tú de las cámaras hay un concurso de belleza porque sé que muchas de las personas que están acá es decir yo creo que la he visto en otro lado fíjate que sí pues sí participé en nuestra belleza en el año 2007 y bien chistoso porque realmente lo mío yo no quería ser mí es realmente lo que yo quería era ser modelo porque son dos cosas completamente diferentes pero al final una cosa te lleva a la otra que en el salvador si no que aquí cabal que te puedo decir yo aquí estoy cocinando entonces pasé los castings estuve en el concurso al final pues lo gané no me lo esperaba fíjate si sabía que estaba preparada tomé un curso de modelaje de fotografía de poses y toda la cosa pero te funcionaba como para tu parte de modelo no viniste a ver que si vamos a hacer mis puestos exacto pero fíjate que fue bien gratificante la verdad yo me acuerdo que mi mamá lloraba y decía yo sabía que vos lo vas a ganar y yo mamá en serio y fíjate que la mamá que tiene la corazonada y te quiero un montón pero no es muy guapa una mujer hermosa pero bueno entonces venís tú tenés ese concurso y ahora tal vez porque ya vamos un poquito adelantados ay mira que falta el perejil sólo contame ya estando allá en el concurso cuál fue tal vez la experiencia más grande que hayas tenido porque todas las misis cuando llegan a unos concursos de estos internacionales y tan grandes y para empezar que dónde fue para que nos conté que fue lo que viste tú y dijiste y qué bonito recuerdo que me llevo para mi país y para ti misma fíjate que en mis universos se realizó en méxico y estuvimos en el df estuvimos en chiapas estuvimos en cancún lindísimo porque todo el interior de méxico es precioso no no te puedes imaginar algo que yo me llevo es que cada parte cada cosa a pesar de que tenemos a méxico tan cerca y que en canales de cable tenés ves programación de mí exacto pero decís hay méxico ahí está cerca pues no sabes cada cosa cada lugar donde tú vas tiene su propia cultura su propia creencia la gente completa diferente los bailes hasta el picante diferente en los estados totalmente totalmente entonces el lugar fue muy bonito fue muy lleno de cultura cosa que nosotros algunas veces la dejamos del lado a veces la dejamos de lado a veces no la practicamos a veces no la explotamos y nos estamos quedando ahí con cosas que realmente son muy propias de nosotros pero no las no las explotamos la verdad entonces algo que sí me me yendo mucho de que admiré de méxico fue esa parte sabes le pongo un poquito más verdad que los mexicanos o en esa parte es increíble bueno finales yo creo que ya las ya terminamos todo está bien le vamos a agregar sí cabal al final vamos a ver un poquito de limón tal vez como cuando lo estemos terminando sabes vamos a arreglar la cocina vamos a esperar que los crostinos estén porque nos vamos a tardar más o menos un minuto para que estén también tenemos que untarle los crostinos cuando salgan este delicioso tipo guacamole que lo hemos arreglado y nos va a quedar delicioso te parece me parece perfecto chivísimo vamos a limpiar las manos también nos vamos a un corte comercial que le hace pollo indio típico de mi mami cuando esté estresado alechandra maría voy a contar hasta tres uno dos ay mi mami es que parezco tronco no paro sabemos lo difícil que es hacerlo todo tú sola por eso pollo indio cree que se vale dejarte ayudar porque siempre hemos sido ese aliado que te hace la vida más fácil la mesa está lista por o indio toda ayuda se vale bueno ya estamos de regreso les quiero presentar cómo quedó este carpaccio que ha quedado espectacular me parece lindísimo mira te quedó como que fuera una flor viste la verdad sí mira está delicioso con tantas hierbitas y tantas cosas la verdad tiene un olor exquisito y ahorita el toque de limón es lo del final así que eso es lo del final porque tú sabes que el limón sube para ayudar para subir los sabores de los mariscos por eso de que al marisco se le pone el limón no es por otra cosa sino que resalta todos los sabores así es viralis yo te agradezco mucho que hayas venido al programa de veras hemos tenido una plática muy bonito conocer un poquitito más de todo lo que tú haces porque muchas personas cuando ven a alguien o un presentador como tú en tu programa no entienden de dónde vienen qué es lo que han hecho imagínate tú has estado en un concurso de belleza has hecho un montón de cosas y obviamente pues en tu día a día también es estás en la parte de mercadeo sos una mujer realmente expresa pero te lo voy a contar que si me quedó ideal el programa y no gracias a ti por haberme invitado sabes soy tan feliz de ser tu amiga o sea ustedes no se pueden imaginar compartimos casi que todos los fines de semana y me como todo lo que prepara juan porque es demasiado rico así que espero les guste lo que nosotros preparamos fue con mucho amor me encanta el carpaccio yo sé que a ustedes también me encantan y te agradezco la invitación gracias a ti mi niña bebé te agradezco mucho redes sociales como hacen tenés alguna redes sociales donde te puedan seguir estoy en instagram y me pueden encontrar como el lisset l i doble s e doble te punto rodríguez punto a chivísimo no ya no vamos a ver si lo van a poner si no lo voy a poner también en mi facebook o viste súper bien y hablando de facebook también háganse fans a través del facebook en la receta del chef nos vemos una próxima